Con esa sonrisa nunca se olvida y no hay un instinto de ir Y ya no puedo contestar que tú no seas el que me amas Y cómo mirar con esos ojos que debo de dejármelo Y cuando se me sonrío y me muero El destino no nos quiero ver pasar Y cómo me sientes que no quiero que este amor sea más mejor Que de pronto se ve un día y yo te doy perdón El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidar Si la vida me enseñó lo que más me muero Que no importa la distancia yo te quiero Y si quieres mirar a mí nada más hay que espantar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no hice el miante muerto El destino no nos puedo separar Y cómo mirarte Yo te doy tu, no me amor Y cómo me gustó Yo te doy tu, no me amor Yo te doy tu, no me amor ¡Suscríbete al canal!